gente vamos a pasar por el puente atirantado, una de las últimas veces que vamos a estar pasando por aquí antes de que lo cierren, lo van a cerrar ahora a finales del mes de enero y ustedes no lo van a sentir pero si han pasado por el puente atirantado saben que básicamente se siente como una machina del sub y baja que se siente al cruzar el puente pues ya todos conocen la historia de que el, como les puedo decir, fue construido con irregularidades cometieron errores, talía la luz que lo rellenaron con cartón en algunas áreas miren ahí ya como han empezado a trabajar un poquito y básicamente pues desde enero en adelante ya se sabe que tienen que coger la carretera vieja para llegar al municipio de Naranjito, entiendo que estos dos carriles van a estar funcionando para ir al restaurante pero fuera de eso ya no pueden cruzar por el puente atirantado y tienen que coger la carretera vieja para disfrutar de la ruta gastronómica en Naranjito